Hola muchachos, ¿cómo están? Nosotros acá de regreso con contenido de Black Clover M y bueno, para hoy, específicamente para hoy, tenemos acá un evento de 50% más de ingreso de las monedas de oro que se ganan y un descuento de 50% de energía para diferentes actividades. Entonces, hoy todavía tienen tiempo, aviéntenselo, este es un video rapidito porque es básicamente nada más para eso, no tenemos ningún otro evento pendiente hoy. Estos desafíos por tiempo limitado, ahorita no tenemos asalto, no tenemos ningún tipo de jefe, pero acá, acá, yo les recomiendo que hoy y creo que pasado mañana también va a haber un evento así con descuento de energía, utilicen hoy para farmear la caverna de hielo, para que puedan armar, desbloquear los talentos de los personajes que están utilizando, porque este es el que más trabajo cuesta farmear, no tiene comida que te dé drop adicional y nada así por el estilo y necesitas una cantidad bastante grande de los materiales, sobre todo si no estás pudiendo farmear el nivel 15 de alguno de los colores aquí en la caverna de hielo, gástenselo acá, también les va a tener reducido la mazmorra de equipo, yo esta sugerencia, háganse 15 vueltas sencillas por día, toma media hora cuando lo pones en modo de patrullaje, porque hacer más no te garantiza, aunque tengas las comidas, aunque tengas los bonos de la orden, acá, no va a dar, nosotros ya tenemos aquí en Fake Taxi, tenemos 12% extra de equipo, no es como que te van a caer por cerros y montones, los premios, bien, lo que sí hay es guerra total, entonces precisamente va a ayudar bastante, las contribuciones más grandes son llegar un personaje a categoría LR, hacer la mazmorra, hacer las mazmorras, hacer los eventos especiales y pelear en el pvp, y del pvp ya se acabó la cosa esta que teníamos de la arena de eventos, donde no dejaban entrar ni tanques ni curadores, entonces ahí pues ya les debe haber salido suficiente para comprar el yuno nuevo, junto con un par de tarjetas, depende de cómo hayan rankeado, entonces igual ahorita pueden utilizar lo que es, este, el yuno nuevo para meterlo en esas patrullas que vayan a hacer el día de hoy, para que vaya ganando puntos de experiencia solito, y que vaya ganando niveles de habilidad solito, para que no le tengan que invertir tanto, sobre todo si no han terminado de armar un equipo de color verde, pues bueno, entre este les entra como debilitador, y viene este, al menos así con el rankeo que me tocó a mí, dos copias pude comprar en la tienda del personaje, y dos copias de la tarjeta, y me dieron una tarjeta de premio, entonces está en rango 3, bien, ya está ahí todo mejorado, pues bueno, si compran ese personaje, que todavía tienen, este, varias horas para hacerlo, acá en los eventos, en el evento de bingo, si lo compran en la tienda de intercambio, cuenta como que adquirieron un mago SSR, para que no tengan que gastar invocaciones, intentando sacar, alguno de los otros, y nos queda suficiente tiempo, para terminar con todo lo demás, fabricar los accesorios, y todo esto, que es lo que se lleva más, más tiempo de hacer, bueno, nerfearon un poquito, los premios, pero es, nada más son 360 cristales, solamente, 360 cuando terminas todo, más 360, por completar las primeras misiones, las primeras 4 misiones, son 720 cristales en total, no está nada mal, y 15 tickets de invocación, no es nada de que quejarse, no todo el tiempo nos van a dar 30, y la verdad es que nos están dando, premios bastante interesantes, acá en la caja esta, de piedras de encantamiento legendaria, que son estas, bueno, es un selector, son 10 piedras legendarias, de mejora, que se pueden tener para el equipo, vale, vale muchísimo la pena, que estén haciendo, sus misiones, aprovechen hoy, sobre todo, para sacar un montón de materiales, para lo que es esto, de mover los talentos, por ejemplo, estos, los monos que vas a meter a pvp, la verdad es que, si vale la pena, que le subas el poder, acá, con estas cosas, tarde o temprano, hay que, hay que ponérselas, para poder poner las piedras, estas, totales, aquí por ejemplo, este que tiene resistencia al crítico, pues vamos a ponerle la grande, porque este es tanque, y ya luego vemos como se mejora, creo que en defensa, y, esta acá, aquí ya no tengo, pues hay que farmear, son las que estoy farmeando, las azules, y a ver de este lado, que me pone, bueno, pues básicamente, cualquier cosa, esto se tiene que abrir, todo por completo, no hay de que, cuáles son los mejores, para ponerlo, porque si no tienes, la piedrita del centro, pues vas a perder, mucho rendimiento, en el personaje, bueno, déjenle un like al video, suscríbanse al canal, píquenle a la campanita, nosotros acá nos vemos, la siguiente vez,